Esta es la hazaña reina Eres el canto alegre de la mañana La feña flor silvestre de la montaña Cuero, madera y magia de la tambora Salla, licor de caña que me enamora Cuero, madera y magia de la tambora Salla, licor de caña que me enamora Eres canción que llega a mis sentimientos Causa de esta locura que llevo dentro Esa pasión que llega a mi pensamiento Rito y sabor de esencia de lo que tengo Esa pasión que llena mi pensamiento Ritmo y sabor de esencia de lo que tengo Suena la hazaña reina, se van las penas Y tu cuerpo se prende como candela Baila, baila mi negra que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila, baila mi negra que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Eres canción que llega a mis sentimientos Causa de esta locura que llevo dentro Cuero, madera y magia de la tambora Salla, licor de caña que me enamora Cuero, madera y magia de la tambora Salla, licor de caña que me enamora Suena la hazaña reina, se van las penas Y tu cuerpo se prende como candela Baila, baila mi negra que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negra que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negra que tu me llevas Baila, baila mi negra que tu me llevas